hoy les voy a enseñar cómo poner su cajita de claro en 1080 lo primero que tenemos que hacer es ir a menú pero donde vamos a ajustar eso es ajuste de usuario vamos a ir a eso y luego que estamos en ajuste de usuario veremos las siguientes calidades 480 720 1080 1080p saldrán todas esas calidades y ya que estamos aquí le damos donde dice resolución hd y aquí cambiaremos la resolución que queremos que se vea en nuestra televisor con la caja de claro ya que cambiamos a 480 vamos a cambiar luego a 720 la ponemos 720 vemos que hace como un apagado y ese apagado es que nos demuestre que está haciendo la configuración que estamos asignándole a la caja de claro luego por último la 1080 que es la que queremos la que dejaremos configurada es cuanto a este vídeo muchísimas gracias